Solo basta tener Para poder despertar Cuéntalo que fue ayer Para que mañana no se repita Solo basta tener Para poder despertar Cuéntalo que fue ayer Para que mañana no se repita Cuanto dinero es justo Para no parecer poco Haz lo que te diga el alma Para que te llame loco Cuanta droga que fumas Que ya no te traba un roco Y eso de que lo controlas Hace que pierdas el foco Cuanto sexo les falta Para que no estén arrechos Si no recuerdan ya Con cuantas personas lo han hecho Mujer valiosas todas Pero tan solo recuerda Que tu intimidad Vale mas que una botella de ginebra Cuantos mas años Quieren que te traten Como un bobo No te das cuenta Que las elecciones son un robo Cuanto pides prestado Para presumir tus cuentas A personas que no le importan El tu como te encuentras Cuenta Cuantas veces quisiste Pero nunca pudo darse Y ahora que ya no lo quieres Te estan ofreciendo el chance Cuantas veces en trance Pensando en la renuncia A proseguir en el avance Y no mas historias Que lo hagan arrepentirse Para no ir vuelta atrás Y no mas historias Que la confianza la atizan Para que no te papaya Y no mas historias Que lo hagan arrepentirse Para no ir vuelta atrás Y no mas historias Que la confianza la atizan Para que no te papaya Solo basta tener Para poder perder Cuenta lo que fue ayer Para que mañana no se repita Solo basta tener Para poder perder Para poder perder Cuenta lo que fue ayer Para que mañana no se repita Cuantas bolsas de dinero Van a pagar tus pecados Y ni los hombres mas ricos Tienen el cielo comprado Cuantos por el dinero Van a llamarte tu compa Pero cuando es un amigo verdadero No se compra Cuantas redes sociales Que nos vuelven a sociales Con sus cadenas virales Nos vuelven seres virtuales El día que te emborraches Que ya ni solo te pares Muchos se van a burlar Y otros te ayudan Y veras cuáles son cuáles Serán los mas leales Los mismos que te ayudan Cada vez que te resbales Ya que no les importa Cuanto tengas Ni tampoco donde vengas Porque con que solo existas Ya lo vales Cuantos que van a escuchar esto Cuando se apague mi canto Cuanto tiempo con demonios O de pronto con los santos Cuanto tiempo pasado Con personas que rey tanto Y casualmente son las mismas Que me hacen brotar el llanto Pasan los 12 meses Trabajando en una empresa Como cualquier colombiano Por llevar pan a la mesa Cuantas generaciones van a trabajar Por esas personas Que en mi país no le interesa Que Colombia no le interesa Que el mundo no le interesa Cuanto tiempo Cuanto tiempo Cuanto tiempo Tiempo Solo basta tener Para poder perder Cuenta lo que fue ayer Para que mañana no se repita Solo basta tener Para poder perder Cuenta lo que fue ayer Para que mañana no se repita La ley del todo Venja y ratos de los espíritus Primavera Leadsom El ensamble requis Granos de tempestad Para el alto Aralal, 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 aralal